Hola a todos, ¿cómo están? Una semana más aquí en LMJ News. Bueno, las noticias que tenemos es, para empezar, vamos a empezar con una noticia sobre el Vaticano y es, bueno, en relación a que ellos están en Tiren como un tipo noticiero, hacen Facebook Live y se llama Estudio 9. Aquí pues hablan sobre la intención del mes, del Papa, hablan sobre pues el Vaticano, o sea, noticias en general, hablan sobre las organizaciones del Papa, ya sea de jóvenes, niños, adultos, o sea, todas las organizaciones que va haciendo el Papa, su proceso y los puntos importantes, pues van saliendo. También se habla sobre las reflexiones que hace el Papa y las propuestas ante el COVID. Que bueno, como sabemos, todos los líderes están, pues, ya son los líderes de cada país, están pues haciendo algo por salir adelante, pues igual el Papa por el Vaticano y pues también, pues como líder de toda la iglesia, ¿no? Entonces, este, también tenemos que, al parecer, pues va a ser el 46 presidente, va a ser este Biden y bueno, es algo que todavía oficial no se ha dado, pero pues como que ya todo se ve para que sí. Este, bueno, un poquito hablando de las elecciones, sabemos que fue como mucho el de que muchos contra Trump, otros contra Biden, este, los católicos, muchos estaban del lado de Trump por el hecho de lo del aborto y bueno, pero pues al final las cosas ya están, ya se tomó, o sea, ya se llegó a una, pues, un mayor de votos y al parecer son a favor de Biden y pues esperamos, ahora sí, que Dios lo guíe y que sea lo mejor. Este, otra noticia que tenemos es que nos gustaría hablar, es nosotros, como lo mejor está por llegar, que somos jóvenes, que pues queremos brindar nuestro granito de arena, queremos hablar sobre otros jóvenes, un poquito tal vez más grandes, que también están haciendo su movimiento, ¿no? Y tal vez un seminarista muy conocido, que es el seminarista Gustavo Godínez, muchos ya creen que es padre, pero no, todavía no es padre, ahorita al parecer está en Roma y está junto con un compañero que es estadounidense y están haciendo, pues ahora sí que todo un movimiento que se llama Piedras Vivas. Entonces te invitamos a seguirlos, ya que es un seminarista que es muy activo, este, en TikTok, redes, videos, ahora sí que todo y aparte tiene un libro súper bueno que se los recomendamos, por aquí se los dejamos. Este, y bueno, también hablando con nosotros, que somos salesianos, queremos hablar sobre las salesianas, que como siempre, súper activas. Las salesianas del norte están haciendo varios movimientos para, pues, atraer y también para ahora en la cuarentena, pues ahora sí que anima a los jóvenes, anima a las personas, las familias y, por ejemplo, un movimiento que tenemos es que se hicieron concursos de, entre familias de los colegios, de los papás, de cocina. Este, y otra cosa muy interesante son los diálogos juveniles, que los están teniendo, y invitan a jóvenes a conectarse, a platicar, el último que van a tener va a ser de las emociones. Entonces, bueno, si tú, joven, quieres hacer algo de esto, te invitamos a buscarlas en Facebook, están como Salesianas México Norte, y ahí van poniendo sus convocatorias, y la verdad están súper interesantes. Otra cosa es que quisiera hablar sobre el libro del mes. Este lo recomiendan los salesianos, cada mes, van poniendo un libro, y en este mes tenemos este libro, se los recomendamos que lo lean, ya que ya vienen las celebraciones de Navidad, y también los libros de las veces pasadas, creo que el anterior hablaba sobre las emociones y cosas de esas, se los invita, o les invitamos a que lo lean, y pues reflexionen junto con lo que se va publicando en el boletín Salesian. Entonces, también quisiera dejarles por aquí una canción de la semana, que está buenísima, la verdad habla de bastantes temas de interés de hoy en día, que a veces es como un poco llamativo el que los cristianos católicos estemos hablando de esto, entonces, y aparte el ritmo, buenísimo. Entonces, aquí se los dejamos. Eso es un error, ¿sí? Pues por quedarnos de brazos cruzados, es que a veces se sube el peor. Me dicen que no debo hablar, y que debo callar lo que creo, pero creo que si no digo lo que veo, hasta con Photoshop esto se pondrá feo. Te pregunta por qué esto no avanza, deja que te instruya. Es quien gobierna en la Casa Blanca, es quien gobierna en la casa tuya. Pensamos que una cara nueva es lo que va a sacarnos de esta situación, pero lo hinchugo aquí no es la cara, mi amigo, el problema aquí es el corazón. No, no, vayan llamando al psicólogo, para el viejito busquen un arqueólogo, pero un cirujano plástico no puede hacer el trabajo de un cardiólogo. El problema aquí es que está en la cultura... Me dejan postular al cantante, cómo no, y también de alguna vez a nosotros, por aquí también les dejamos las redes, recuerden suscribirse, activar la campanita, darnos like y cualquier comentario nos lo pueden dejar aquí. Entonces, bueno, nos vemos en las siguientes noticias la siguiente semana.